Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando Con los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Conmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me alias Conmigo yo me perdería No me digas que no No me digas que no Íbamos juntando Lás almas Oye mi amor No me digas que no Bip Lib Mandur Conmigo yo me perdería Y perdí No me digas que no Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video